hola hola amigas y amigos corredores el día de hoy quiero compartirles una manera muy sencilla pero muy práctica de cómo realizar sus ejercicios de calentamiento antes de cada carrera cabe mencionar que el calentamiento es una parte muy importante ya que te dará un mejor rendimiento durante tu entrenamiento o carrera elevará tu temperatura corporal reducirá por mucho el riesgo a una posible lesión listos para comenzar adelante y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!